Y a mí me parece que la Peugeot es mejor producto que cualquiera de estos cuatro. Yo prefiero la Peugeot que cualquiera. Y si yo fuera a comprar, es que quiero una camioneta de este tamaño, yo compraría la Peugeot. He vuelto chicos, bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás Lalo? Oye maestro, ¿te acuerdas del programa pasado que te pedí si nos podías iluminar el camino? Diciéndonos que carros valían la pena, sobre todo esos que valen más de medio millón de pesos, que ya duele, bueno, si 300 mil duele, pues 500 mil duele más. Pero, como aquí es Tixus, te quiero meter en un problema máster. Te quiero, te quiero, eso que pedo. ¿Me estás iluminando el camino? Te estoy iluminando el camino. Bueno, no, no, pero a los amigos también es nada más a mí. Fíjate, vamos a ver si es cierto que no estás vendido. Te voy a poner aquí la prueba. Chin. La prueba cabrona. Ya me chingaste. No, no voy contra Mazda, pero ahorita sí te voy a decir de Mazda. Este. La Peugeot, la nueva. La 3008. La Mazda X9. Todas esas pichis camionetotas hermosas, hermosas, pero carotas, carotas. Neta, maestro, sí vale la pena pagar ese billetal o no. Por ejemplo, a lo mejor hay gente que puede tener ese medio millón de pesos o 600 mil, pero, pero a lo mejor es, pues es nada más lo que tiene, no que no tenga más dinero, pero es lo que tiene para un carro. Igual podría andar en un carro de 300 mil y lo que sea, realmente esa inversión de lana tan fuerte, que tal vez no sea una inversión en un carro. Pero, lo vale, lo vale como producto, lo vale, o sea, dices, güey, me chingué para ganarme medio millón de pesos, se lo aventé a esta camioneta. O sea, ¿lo vale producto por dinero? Sí. Cualquier, que pasa a los 500 mil o con sus excepciones. La gran mahebría. Hay una que te venga a la mente que no, no te quieres meter en problemas. Ah, déjame pensar. O, que a lo mejor digas, sí lo vale, pero lo vale así apenas, así como rayando en apenas y lo vale. Mira, por ejemplo, la X-Trail de 515 mil pesos yo creo que no vale. Esa no vale, esa no vale. Yo creo que no, yo no lo pagaría. Pero Nissan tiene una estrategia que puede parecer medio rara. Nissan pone la nueva X-Trail en el mercado, pero todavía tiene un inventario, pone la 17 y todavía tiene un inventario en la 16. Entonces, su estrategia es, pongo esta muy cara, para que la gente diga, no, 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 mejor voy por la otra. Es la misma camioneta, mismo motor, misma caja, nomás con diseñito, mejor compro esa que está más barata. Ya que se acaba el inventario, baja el precio. Le quita ahí 30, 40 mil pesos y ya la pone más o menos a la par. Y aparte agarra las dos cosas, agarra los calientes que quieren la nueva. Y pagan lo que sea por tener la nueva. Exacto. Esa es la estrategia de Nissan. Yo no pagaría 515 mil pesos por una X-Trail nueva. Pero es una cuestión de cada quien. En el caso de la Peugeot específicamente, tanto tú como yo, quisiéramos esa camioneta. Sí me parece muy caro. La versión que yo quiero cuesta 615 mil pesos. Que es la Diesel GT Line. Que es la que tiene ya asientos de piel y toda la equipa, etc. 615 mil pesos por una Peugeot. Y dices, y hay un Mercedes por 423. ¿Cuál es mejor? La Peugeot es mejor que la Mercedes. O sea, ¿cómo Peugeot? Sí, es mejor. Tiene más potencia. Tiene mejores acabados. Tiene mucho más equipo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados en México. En Europa, ellos saben distinguir esas cosas o hacen compras más racionales que nosotros con regularidad. Entonces, si tú ves, es más producto la Peugeot que el Mercedes. Pero, pero la marca Mercedes, ¿sabes? O sea, tú soñaste toda tu vida con tener un Mercedes. Difícilmente soñaste toda tu vida con tener un Peugeot. Ni menos en México. Ni menos en México. Entonces, ellos juegan mucho con eso. Mercedes juega mucho con eso, obviamente. Y también juega con el hecho de, ok, hago el anuncio de este coche. Tú vas a la gente, no, es que ese modelo ya no hay. Pero mira, tengo este, que cuesta 550, que es el mío, pero tiene más motor, tiene piel, tiene que más coca, pero ya te insertó 150 mil pesos más, ¿verdad? Y ya estás ahí y dices, mira, es que la mera bola del financiamiento en lugar de 4,600, son 5,500, que son 800 pesos, te gastas en una comida. Y dices, pues sí, ¿verdad? Y es un Mercedes. Y es un Mercedes. Es que la marca pesa muy caro. Pesa muchísimo, para mucha gente pesa mucho. Entonces, pasa con mucha frecuencia eso, Lalo, ¿sabes? Ahora, la Mazda CX-9, ese es otro tema, porque todas las de ese segmento están arriba, deja arriba de 500, están arriba de 700. Esas son las que yo te quería decir. O sea, yo traigo ahorita una Toyota Highlander Limited, que cuesta 736 mil pesos. Pues, es un dineral. En dólares, para nuestros amigos de América Latina, son 35, 36 mil dólares. Tal vez hasta 40, ¿no? Con el dólar ya por debajo de 18, tal vez hasta 40 mil dólares puede llegar. Pero aún así, o sea, para ellos, o sea, 35, 36 mil dólares que se compra en Brasil, por ejemplo, te compras una Fiat, una Fiat Toro. Entonces, no se vende aquí, pero vamos a intentar un ejemplo, una CRB. Eso es lo que te compras allá. O sea, que aquí cuesta un tercio menos. Entonces, una CRB aquí, la más equipada, te cuesta 470, eso que son 23, 25, pone 25 mil dólares. Allá cuesta 40. Entonces, para nosotros es muy complicado, es muy difícil, es muy caro, para la mayoría de nosotros. Pero el mercado sigue mostrando que incluso en México, no es tan caro, pero está compre y compre y compre. Es que 700 mil pesos, hay días que no los ganamos, Master. Tú y yo sí, Ariel, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte mientras Ariel cuenta, Solana. Enseguida volvemos. Hola, amigos de Tixos Autos, ¿cómo están? Pues los quiero invitar a un nuevo canal que andamos abriendo y se llama Noticias de Harina y Huevo, donde vamos a hablar de todo menos de autos. Así es que, pues ahorita está bueno, ahorita viene Salmita Hayek. Ahí los invito a que vengan y conozcan el nuevo canal. Te les dije, ya regresamos. Pues estamos de regreso y ¿hablabas de 700 mil pesos? Claro, te quería decir, fíjate, qué bueno que mencionaste lo de la CRB, porque obviamente, ¿entra a competir con la Peugeot o no? No. ¿Son segmentos diferentes? No, ah, bueno, no, no, la CRB sí, la CRB sí entra a competir. Y es mucho más negocio una CRB que una Peugeot. La Peugeot la vas a comprar por un capricho, porque te gusta. O sea, tiene cosas padrísimas. Tiene detalles de equipo que te hace sentir muy bien estar en la camioneta. Primero, los acabados son los mejores de su categoría. Si tú te subes, vas a ver que, órale, no, no, no. Está genial. Y sí, está genial. Pero, también tiene cosas, como el precio, ¿no? Que dices, ay, joder. Mira, una de las cosas, desde la versión básica, tiene algo que se llama iCockpit. ¿Qué es el iCockpit? Audi tiene lo mismo y Audi lo bautizó Virtual Cockpit. La pantalla donde, adelante de nosotros, donde siempre están los relojes de instrumentos, el velocímetro, el tacómetro, etc. Ahora es una pantalla, todo es completamente digital. Es una pantalla de 12.3 pulgadas. Hasta la misma forma de Audi tiene. Es el mismo proveedor, etc. En la Peugeot, hay cinco configuraciones diferentes. Tú puedes ver cinco dibujos distintos ahí. Tienes sistema de frenado de emergencia, de auxilio de cambio involuntario de carril, cámara de 360. Cosas que solo encuentras en vehículos premium. Y no los premiums de entrada. O sea, los premiums ya más caros. Porque la intención de ellos es competir contra la base. Ellos quieren competir contra la X1 de entrada, la GLA, la QX30 de Infiniti y la Q3 de Audi. Y a mí me parece que la Peugeot es mejor producto que cualquiera de esos cuatro. Yo prefiero la Peugeot que cualquiera. Si yo fuera a comprar, es que quiero una camioneta de este tamaño, yo compraría la Peugeot. Independiente de marca. Pero pues yo ya tuve mis premiums, ya tuve un par de veces. Y ya me quité el gusanito. El que nunca se ha quitado, es difícil convencerlo de dejar un premium para comprar una marca generalista. Tiene otras cosas que solo ves en coches mucho más caros. Por ejemplo, las versiones equipadas tienen asientos con masaje. Pues tú vas manejando, o vas de copiloto, porque también el copiloto tiene masaje. Y después de, no sé, dos horas en la carretera, prendes el masaje del asiento y tú eliges la parte alta, baja de espalda, el tipo. Si es suave, si es fuerte, si es de golpe, si es así de movimiento. O sea, tú eliges el tipo de masaje. Es padrísimo. O sea, te ayuda mucho a disminuir el estrés, a sentirte más confortable en la camioneta. Y eso, buscas en un coche premium y estás hablando de un Lincoln MKZ Reserve que cuesta más de 900 mil pesos. Tiene aromaterapia. Si, tiene su cajita para meterle. Te le metes tres fragancias diferentes y vas, o sea, no sé, pasas, por ejemplo, vas aquí en Guadalajara al aeropuerto. Pasas por la presa del ahogado, ahora que vienen las lluvias y aquel olor magnífico a muerto fresco. Le pones ahí el olor adentro de tu camioneta y listo, vas oliendo ahí de las tres fragancitas. Y es padrísimo. El único otro coche que yo me acuerde, a lo mejor hay otros, pero el único que yo me acuerde que tiene algo similar, es el Mercedes Clase S que cuesta por arriba de tres millones de pesos. El de Jonathan también trae eso. Ah, bueno, pero vale mil pesos el cartuchito. Entonces, bueno, el primero fue el Clase S. El de Jonathan ya cuesta que un millón y medio, por ahí. Sí. O sea, y esta vale 615 o 585 si es la de gasolina. Sí. O sea, entonces es un nivel de equipamiento que sí la hace más arriba, pero depende de tus prioridades, decir, vale o no vale eso, ¿sabes? Entonces, ¿no crees que es realmente una camioneta solamente que te gusta mucho, que te vale madre perder mucho dinero? Sí, sí. Porque peyote le vas a perder. Sí, te la vas a perder, sin duda. Y que es porque me gusta y tengo el dinero. Sí. Si tú me dices, me la recomiendo, digo no. Ah, es un mal producto, no. Pero tienes que estar enamorado de ella para quererla. Sí. Tienes que decir, no me importa perder dinero, yo quiero vivir la experiencia de tener un coche premium. Ahora, tiene también una superventaja, ¿eh? Si tú compras ese lugar de comprar una X1, por ejemplo, insisto, a mí me parece el mejor producto, la Peugeot, que la BMW, en este caso. Si tú compras ese lugar de una X1, tú no eres secuestrable. Claro. El de la X1, sí. Sí, 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 también. Hay que fijarse eso. O sea, nadie te va a robar la Peugeot. Eso es una superventaja, ¿sabes? En términos de seguridad, es una ventaja enorme. Y yo lo sé, yo tengo una. Oye, máster, y poniéndolo... Viejita, por cierto. Poniéndolo en los ejemplos tuyos. Es como la clásica vieja que te va a costar un chingo de lana y que puta madre, pero es la que... ¿Estás enamorado de ella? Pero es la que te va a poner el cuerno, la que luego luego se le va a caer todo y todo. Mira, es la que te gusta. Te voy a contar un chiste. A ver, venga. Es un viejito de 80 años, se va a casar con el modelo de 21. Y dice su amigo, pero te va a poner los cuernos. Yo prefiero dividir el filete con los amigos que comer tacos de boche y yo solito. Pues sí, pues sí. Es que es lo que te digo. Es más o menos eso, ¿sabes? Si tú, si lo que quieres es disfrutar el momento que estás con ella y no te importa que vas a perder lana. Tienes que estar enamorado. Es un vehículo extremadamente pasional. En términos racionales no la puedo recomendar. La Mazda CX-5 todavía le puedo recomendar en términos racionales. Comparadas, por ejemplo, con la Highlander que traigo aquí. La CX-5 es mucho más refinada, se siente más premium, huele más rico. Pero la Toyota es más ruda, es más fuerte, tiene más equipo. También es más cara la Toyota. No por mucho, pero sí es más cara. Habrá gustos para todos. Habrá el que prefiera el diseño toscote, grandote, pesadón, así de la Mazda, de la Highlander. Como los güeyes que le gustan a Ariel. Así toscotes. Ay, sí, ya no sé, en él es así, ya no me meto, pero pues, más o menos. Tú que convives con él más, pues a lo mejor. Su novio que lo pasa a recoger, lo he visto, es así, parecido como lo que le escribiste. Ah, sí. Pues él de los que, él no es gay, pero su novio sí. Exactamente. Ok, está bien. Entonces, es un poquito esa diferencia. La CX-9 puede ser todavía un poquito razonable. La 3008 es cero razonable. Oye, y una última cosa que no sé si tiene que ver, pero me tiene muy amputado. Fíjate que he estado yo viendo, por ejemplo, vi el nuevo bit de la General Motors. O sea, el Spark con nuevo frente. Sí, bueno. Y lo vi 200 mil pesos, algo así, en la versión de la entrega. ¿What? Bueno, pero dices, pues es comprable para la clase, la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces, ahí empecé a ver, y empecé a ver, pero luego vi que te subían 20 mil pesos por no sé qué madre le ponían. Y los otros 40 mil pesos por ponerte una pantallita. Yo me quedé pensando, ¿cuánto cuesta una pantallita? Pues no cuesta 40 mil pesos, pero ya te lo ponen. Y entonces, ahorita que mencionaste todo lo que tenía la 3008, yo me quedo a pensar. Y lo necesitaré, por ejemplo, el masajeador, el del aroma, el de todo, todo, todo lo que nos venden que no necesitamos. ¿No crees que ya es así como que mucho? ¿O qué? ¿Necesitas una pantalla de 65 pulgadas? ¿Yo? Sí. De 70, güey. Tú la quieres grandota. Me encantan grandotas. Las pantallas. Ok. No, pero hay otras cosas en la vida. Pensé que era solo Ariel. Pero hay otras cosas que no se necesitan en la vida, maestro. Por eso hay quemacocos, ¿cuántas veces lo abres tú realmente? No, yo lo necesito. Yo nunca lo abro. Pero no llegas ahí a los vendedores y te dicen, ay, pero trae quemacocos. Porque el mercado así no ve, el mercado es faroleador. O sea, el mercado quiere cosas para presumir a la suegra, al vecino, al amigo. ¿Vamos a comprar puros Mercedes GLA? Puede ser. No, porque no nos alcanza para un Nissan GTR, pero para un Mercedes, pues, chan, sí, faroleamos igual. Y te apuesto que debe haber gente que no sabe de carros que va a decir, está más chingón mi Mercedes GLA que un Nissan GTR. Ah, no lo dudo, ni tantito. Si los hay, si los hay. Mira, no, un Nissan, güey. Sí, si lo hay, es un surote. Sí, 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 sí. Sí, sí los hay. Maestro, ya se nos fue el tiempo como siempre. Qué raro. Gracias. Adiós. Nos vemos, amigos. Bye. Y si quieres seguirme en Instagram, búscame como Estefania Cam 1 o a Lalo en su Facebook como Eduardo Vargas. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Ah, y si quieres ver más videos, dale click aquí.